¿Qué es la Odontología Solidaria en Nepal? Los estudiantes de la CUCH han realizado en 10 días más de 2.000 tratamientos, entre extracciones de dientes, empastes, limpiezas, así como diferentes talleres para niños y adultos centrados en la salud dental. Un proyecto solidario que se ha desarrollado durante el mes de agosto y en el que han contado con la colaboración de la doctora Belén Merck, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ceu Cardenal Herrera, el profesor Rekmi, decano de la Facultad de Farmacia de Kathmandú y los doctores Yang y Yuhue de Taiwán, que les acompañaron en esta campaña de salud dental. Los estudiantes viajaron con cerca de 300 kilos de material, más de 2.000 cepillos de dientes, pasta, instrumental, dos sillones dentales móviles, parte del cual fue cedido por la Clínica Odontológica Universitaria de la CUCH para que los tratamientos realizados por los alumnos fueran de calidad. En 10 días han recorrido Kathmandú, Dusheni, Bhaktapur, Dugat y Sauruha, una misión humanitaria en la que han encontrado unas condiciones complicadas por la dificultad de acceso a algunas poblaciones y la escasez de medios materiales y humanos para la atención de la salud. Sin embargo, la población de estos lugares ha recibido a los futuros odontólogos con cariño y ha agradecido la labor desarrollada. Este es el segundo proyecto solidario en el que participan alumnos de la línea bilingüe de odontología de la CUCH, ya que durante el verano de 2012, cuatro de los estudiantes que han viajado a Nepal participaron en una campaña similar en Filipinas, donde pudieron atender a unos 400 pacientes, realizaron 150 extracciones, 280 limpiezas y restauraron 80 dientes. Una experiencia solidaria que están dispuestos a repetir porque les ha permitido llevar su conocimiento y ponerlo al servicio de otras personas que lo necesitaban, además de conocer una nueva cultura.